No llevaremos ni signo ni bandera Aplastaremos naciones con fronteras Exibirá el ego de tu tormenta Y marcharemos a fuego de escopeta Do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it